Desarrollo de publicaciones multiplataforma. El uso de varios soportes y plataformas en la entrega de una información tiene como finalidad enriquecer, potenciar, completar y complementar nuestro contenido. Es decir, trabajar la experiencia de lectura, generando de esta forma una narración transmedia. Un recurso de gran utilidad y muy sencillo de implementar es el código QR. Este código nos permite conectar rápidamente una publicación impresa con una digital. Es muy sencillo de realizar y la mayoría de los dispositivos móviles lo pueden leer sin problema. Actualmente contamos con acceso a distintos soportes y plataformas, tanto como desarrolladores como usuarios. Es decir, tenemos una información que podemos publicar de forma impresa o digital en computadores, dispositivos móviles o televisión. Lo importante es preguntarnos, ¿cuál es el aporte del medio elegido para la entrega de una información? Es decir, identificar la utilidad práctica que cada uno de ellos tiene, su particularidad, lo especial que tienen por sobre otras plataformas. Por ejemplo, el impreso permite publicar contenidos plegables y armables. Los computadores permiten una navegación interactiva y presentar contenidos digitales. Por otra parte, los dispositivos móviles permiten la utilización de elementos inmersivos, como realidad aumentada o realidad virtual. Y la televisión permite contenidos multimedia y navegables. Elección de un soporte o varios según uso específico. Si queremos que nuestro contenido tenga, por ejemplo, sonido, es decir, que es importante para nuestra información tener audio, entonces uno pensaría en los soportes digitales. Lo interesante es mezclar distintos soportes, ya que cada uno aporta de distinta manera en la entrega de una información. En este sentido, podemos considerar también al impreso como un soporte que puede entregarnos audio, a partir, por ejemplo, de un código QR. A fines del año pasado, lanzamos en el Mercurio un libro de aves. En cada página, junto a la descripción de cada ave, ubicamos un código QR que nos lleva directamente al audio del ave. No se accede a él escribiendo una dirección, solo a través del QR. De esta forma, podemos hablar sobre las características del canto y además, a través de la acción del lector, mostrar cómo es. Si necesitamos publicar un elemento que mantenga la escala 1 a 1, es decir, a tamaño real, la primera opción es el papel, ya que al ser impreso, el dibujo no tiene alteración de tamaño. Descartamos en un principio el uso de dispositivos digitales por su diversidad, porque un contenido, por ejemplo, el tamaño de la figura de un animal en un video, va a variar según el tamaño de la pantalla. Como nada descartable, sí podríamos utilizar, por ejemplo, en un museo, una pantalla con contenidos que digan a tamaño real, siempre y cuando esta pantalla esté medida y calibrada para que la imagen no cambie de tamaño. Un buen ejemplo es la publicación realizada en el cuerpo de reportajes del Mercurio en octubre de 2010, en la que se publica de manera desplegada el diámetro del círculo de la abertura por la que los 33 mineros serán rescatados. Se convierte además en un elemento dinámico y participativo, ya que puedes poner este impreso en el suelo y ver si tu cuerpo cabe por este diámetro. Un práctico ejemplo es poner un objeto o elemento, en este caso un ave, con la medida y decir dibujo a tamaño real. Entonces yo como lector puedo poner mi mano sobre él y entender de inmediato de qué tamaño es. Por último, si necesitamos que nuestro contenido sea portátil, nos sirven los soportes impresos, según especificaciones técnicas, por ejemplo la calidad del papel, y los dispositivos móviles. Para trabajar contenidos multiplataforma, desde el año 2016 en el Mercurio, desarrollamos el sitio infografías.elmercurio.com, donde realizamos publicaciones que tienen como objetivo y luego vincular la publicación impresa con la digital. Esto se logra a través del uso de distintas herramientas que generan una publicación más completa, donde se vincula el impreso al computador o al celular. Por ejemplo, una de las primeras publicaciones que realizamos de esta forma trataba sobre el nuevo teleférico del Cerro San Cristóbal en Santiago. En la infografía impresa incorporamos un código QR que al escanearlo llevaba su versión digital. Esta versión no busca replicar el mismo contenido. Al tener más espacio, podemos expandir los contenidos, incorporando mayor análisis, detalle, información histórica, entre otros. Usabilidad. Entender el comportamiento del usuario lector. Como hablábamos en el video anterior, este estado beta continuo nos obliga a estar atentos a la forma en que el lector realiza la acción de leer. La forma de tomar el celular, cuántos deos utiliza para navegar por los sitios, etc. Esto va a determinar la ubicación de distintos elementos como botones y gráficos. Por ejemplo, el tamaño de los celulares ha ido aumentando. Esto puede producir que para navegar por un sitio se utilicen ahora ambas manos. Al momento de realizar publicaciones multiplataforma, se puede definir que los distintos soportes sean complementarios y que juntos completen la información. Esta publicación trata sobre los distintos observatorios astronómicos que permiten realizar turismo. Esta infografía fue publicada a página completa en el Mercurio y aunque presenta información sobre los observatorios, su ubicación, tipo, etc., actúa como un índice de lo que viene en la publicación digital. Revisemos a continuación. En su versión digital se presenta entonces una ficha completa sobre cada uno de los 43 observatorios publicados en papel, en el que según el interés del lector puede ir desplegando las ventanas de información. Además, al contar con mayor espacio, podemos complementar el tema con información adicional. Por ejemplo, contando cómo se capturan las imágenes, cómo funcionan distintos instrumentos, o entregar al lector una ficha descargable para que pueda observar las estrellas a simple vista. Es entonces necesario identificar el aporte de cada plataforma y cómo se pueden complementar para entregar de mejor manera y más completa una información. Diseño orientado a una audiencia específica para generar una respuesta del lector. Esto va directamente relacionado con el experimentar, el probar distintas formas de llegar a un lector en particular. En el Mercurio, se publicó esta infografía sobre los 400 años de la Iglesia de San Francisco. Por la cantidad de información de texto, entendíamos que era difícil llegar a un público, por ejemplo, infantil. Entonces, nos propusimos, ¿cómo podríamos acercar este contenido a niños? Y lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, desarrollamos una versión digital de esta infografía, a la cual se accede a través del código QR que pueden ver en la imagen. En esta publicación, entre otros contenidos, se encontraba esta lámina. Esta lámina se podía descargar para poder imprimir en la casa. Lo que hicimos fue realizar la Iglesia de San Francisco en una versión armable en papel, buscando que fuera de la forma más simple, con menos cortes y pegados. También nos dimos cuenta de que si llenábamos el espacio de color, era muy difícil que los lectores la pudieran imprimir. Y como resultado, nos llegaron fotografías de distintos colegios, donde los niños habían armado la Iglesia. Cuando les comentaba de estado beta continuo, estar atento a la respuesta del lector, acá nos pasó que la lámina en un colegio se imprimió a color, pero luego fue fotocopiada por los alumnos. Entonces, podemos aprender de esto y tener un cuidado en el desarrollo de la lámina en cuanto a que los colores funcionen bien, también en una escala de grises. Por ejemplo, evitar colores muy claros como el amarillo. Otro caso fue una serie de infografías publicadas en Vida, Ciencia y Tecnología, con motivo del eclipse del año 2019. Nos propusimos orientar este contenido a niños y estudiantes. Trabajamos con el texto y la imagen, y además realizamos una diagramación del diario en vertical, para que fuera recortable. Y para generar acción de parte del lector, propusimos distintos experimentos que ayudaban a entender distancias, cómo funciona el eclipse o el desarrollo de una caja de cartón para poder observarlo. Además, incluimos una dirección de correo para que nos enviaran fotografías. El resultado fue que nos enviaron distintas imágenes, las que publicábamos en el diario junto a la siguiente infografía. Es decir, sucede un círculo virtuoso que utiliza distintos soportes en distintas direcciones. Parte de un impreso lleva a una publicación digital o a una acción del lector. Luego, la respuesta del lector es parte ahora del siguiente contenido, todo resulta muy interesante y entretenido. Llevar el contenido más allá de una lectura pasiva en un dispositivo. Involucrar la acción del lector usuario como parte de la experiencia. El periódico Tiempo de Oman publicó, con motivo del Mundial de Fútbol, una serie de láminas armables, que en conjunto construían esta pelota de papel. Un gran ejemplo. Por otro lado, de forma más digital, The New York Times publicó un sitio sobre el COVID. Junto con distintas visualizaciones, nos entregaba un link para poder descargar una aplicación que utilizando realidad aumentada, ponía en práctica lo que fue explicado en la publicación. Es decir, la aplicación nos indica la distancia entre personas. Esta publicación, realizada en 2018, es una serie de trabajos sobre análisis a distintas pinturas. Utiliza distintos soportes para su publicación. Su objetivo, generar un contenido más dinámico, que considera la participación del lector fundamental para su correcta lectura. Se presenta primero en el diario impreso en formato vertical, lo que obliga a una primera acción, que el lector tome la infografía y la gire en 90 grados para poder ser leída. En segundo lugar, la diagramación presenta la imagen principal con un corte al centro, rodeado por todos sus lados por distintos análisis e información. Este corte, en la pintura, desaparece si el papel es plegado. Se incorpora una instrucción en la infografía, además de líneas guía, para que se pueda realizar de la mejor manera esta acción. Esta infografía se complementa además con su versión digital, donde se entrega información, nuevos análisis y esquemas. Esta es la infografía digital, vinculada a la versión impresa. Con distintos contenidos, generamos una narrativa visual sobre este tema. Se utilizan elementos como mapas, diagramas, gráficos, etc. Si se fijan, muchos de los elementos de esta infografía no están presentes en su versión impresa. Por eso es importante comprender que el uso de distintos soportes nos ayuda a complementar, expandir, completar y enriquecer una información. Con esto, finalizamos los contenidos sobre la creación y desarrollo de infografía digital.